No puedo comprender por qué se terminó Aquello que empezábamos tú y yo Era que sin pensar me dejaste de amar Otro hombre está ocupando mi lugar Hoy te sentí llegar, pasaste junto a mí Pasaste inalvertida mi presencia Y el que no comprendí, no cuento para ti Lograste desolvidarme con tu ausencia Sé que te arrancaré del corazón si es que te vas Y espero que muy pronto me darás mi libertad No creas que eres libre si te marchas nada más Porque te acostumbraste a hacer tu voluntad Comprendo que no vales ni un minuto de dolor Y no vale la pena que yo sufra por tu amor Si quieres por escrito, cumpliendo el requisito Que firmemos los dos separación ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!